¡Es hora de más animales asombrosos! Número 11. El asombroso rinoceronte negro. ¡Guau! ¡Es realmente un mamífero increíble! El rinoceronte negro se puede encontrar al este y al sur de África. Quedan muy pocos especímenes, aunque han habitado la Tierra por casi 12 millones de años. ¡Ey! ¡Escuché eso! ¡No soy tan viejo! ¡Shh! ¡Hablemos despacio! Los rinocerontes negros poseen un oído increíble. ¡Oh! ¡Creo que nos escuchó! También tienen un agudo sentido del olfato. ¡Fuiste tú! De todos modos, intentemos no molestarlos. Tienen la reputación de ser extremadamente agresivos. ¡No, mami! ¡No quiero ir a la cama! A las hembras les gusta pasar tiempo con sus crías. Cuando nacen pueden llegar a pesar hasta 45 kilos. Los rinocerontes negros son como los tanques de guerra. Son rápidos y cargarán contra todo lo que vean como una amenaza. ¡Ey! ¿Sabes que también se cargarían entre ellos? ¿De verdad? ¿Pero no les resultaría muy pesado? ¡Ja! ¡Pero qué chistosito! Rinoceronte negro, ¡te amamos! ¡Qué animal asombroso!